¡Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Esta vez no vamos a hacer directo a la playa, pero vamos a hacer un vídeo full HD Y lo vamos a disfrutar, igual que si fuera un directo o más Porque la calidad de imagen va a ser espectacular ¡Vamos a ello chicos! Pues vamos a tirar por aquí a ver que nos encontramos, ¿no? Vamos a subir hasta allá arriba Hace un poco de aire, lo estoy notando En cámara seguramente también se notará Subimos para arriba, vamos a ver que nos encontramos Lo bueno que hoy la calidad de la imagen va a ser estupenda, chicos Porque me he traído la camarita de vídeo Y mirad eso, qué bonito Qué bonito Y allí está el transatlántico a lo lejos Que esta vez con esta cámara pues sí que se va a ver Ahora lo grabaremos Hace un poquito de aire Ya lo sabemos Vamos a tirar por la parte esta nueva Por aquí arriba Y vamos viendo Vamos a ello Mirad qué vistas, ¿eh? Vistas espectaculares A ver, me voy a grabar yo Ahí está Hoy hace aire, ¿eh? Hoy hace aire Bastante aire Vamos a ver cómo se escucha con esta cámara el aire Supongo que esta estará un poquito mejor protegida Digo yo, vamos a ver Hoy se hace aire, chicos Mirad Vista espectacular Guapísimo, ¿eh? Se ve estupendo, chicos Voy a grabar el barco ese gigante Para que lo veáis A ver dónde está Lo tenemos allí al fondo A ver si lo vemos Se ve estupendo Y más con esta cámara Vamos a hacerle sub Venga, un sub despacito Tranquilamente Para que lo vayáis apreciando Con esta cámara se puede de sobra, vaya Ahí lo tenéis Mirad qué bien se ve, ¿eh? Jejeje Si nos venimos hacia esta zona Pues vamos a ver el túnel Que solemos ver Ahí está No ve qué bien se ve Y el pedazo de roca este que os dije Que era enorme No vea, ¿eh? Cómo se ve, ¿eh? Se ve espectacular Parece que está allá al lado Pero está muy lejos Y aquí tenemos la playita, chicos Y los caminos que hicimos el otro día Que nos íbamos a caer por ahí Por el barranco Que era más o menos por ahí Un poquito más para acá La zona donde yo suelo coger agua Cuando cojo Por allí Me encanta, ¿eh? Vamos a bajar, venga Vamos a bajar Están haciendo obra Y se escucha Sonido Uh, hoy hace Es que hoy hace mucho viento, ¿eh? Hoy hace mucho viento Hoy con el móvil Se escucharía súper, súper, súper mal Esperemos que con esta cámara Se escuche algo mejor el sonido Esperemos Como siempre os digo No tiréis basura No rojéis basura Que esto está lleno de basura ¿Vale? Latas por todos los lados Y porquería, ¿lo veis? ¿Veis? Botellas De todo No tiréis porquerías ¿Veis? Más basura Ah, vamos a ver En buena resolución Pues Pues lo que es El árbol ese Que os dije Que está ahí Yo que sé Que parece tela Que lo hemos visto En varias ocasiones Pero claro Con el teléfono Pues no se ve igual Que con esto Aquí lo vamos a ver ¡Uu! Que hace más viento, ¿eh? ¡Uf! Aquí ya tenemos el árbol Mirad cómo se ve, ¿eh? Parece como estropado, ¿vale? Ya Ya Lo ha hecho como un estropado Y en un árbol Eso que se lo habrán comido los hongos Y las cosas ¿Veis? Parece como tela, tío Madre mía, hace viento hoy, ¿eh? Chicos Mucho viento Muchísimo No me gusta este viento Nada No me gusta Nada de nada, chicos Y hoy hace menos hora Que el otro día, ¿eh? Hoy estamos a martes ¿Ok? Mucho viento, chicos Demasiado Así nos podemos resguardar Por aquí Demasiado viento Vamos a ir bajando Mira esta ropa Esta no estaba el otro día, ¿crees? Mira de dónde venimos Desde aquí arriba Aquí parece que estamos Un poquito más resguardados Aunque tampoco mucho Vamos a bajar por aquí abajo Vamos a observar las charquitas Que con esto se verá bien Hacemos algo Caracolillos o algo Haremos los tomates Vamos a ver que hay por aquí Y por allá Vamos a empezar de aquí Aquí ya hay primera charca Que se ha formado Pero aquí está muy lejos De la playa Aquí no hay nada Mucho aire Mira, aquí ya podemos ver algo Aquí ya podemos ir viendo algo, chicos Así con las sombras Pues vemos algo Hay muchas sombras Me voy a poner por la contraria Por aquí Pues lo tenéis Un montón de caracoles, ¿eh? Muchos caracolillos ¿Veis? Hacemos un poquito de zoom Algo se verá Ahí lo podéis ver Guau, ya empezamos con las olas A ver qué vemos por aquí Sin matarnos Porque mira cómo están las rocas puntiagudas Ah, y aquí tenemos un caracol De los grandes Chicos Justo ahí A ver si lo puedo enfocar Que está en una zona muy chunga Aquí Uy, 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 uy A ver, está aquí ¿Lo veis? Entre las saldillas Se ve bien, ¿no? Ahí lo tenéis Las charcas estas grandes Las pozas Aquí de todo Mira un montón de mejillones Y de cosas Mirad cuánta vida, chicos Cuánta vida Otro caracolillo Por allí ¿Lo veis? Y hay un montón de vida Y hay un montón de vida Chicos Un montón de vida Mejillones Caracoles De todo La apa Contra más Cerca del agua Pues más vida hay Pero claro También te mojan más Porque hay oleaje hoy, chicos Mucho oleaje Me estoy mojando Y eso no es bueno, chicos Mira, mira la ola Mira la ola ¡Bum! ¿Cómo hago el drama, eh? ¿Cómo hago el drama? Solo me mojo una milla la gafa Uy, uy, que me hagan más el picante Uy, uy, uy Que no quiero mojar la cámara Vamos a tirar por aquí A ver Si vamos por esta zonita A ver si puedo pasar, chicos Es que mirad lo que hay aquí Es que para pasar por aquí Es complicado ¿Vale? Es un poquito complicado Porque está lleno de agua por todos lados Lo único que tenemos esta roca Pero como resbalamos Pues no ve Cada vez que paso Pues le temo Y un día nos vamos a caer Y un día nos vamos a caer Pero igualmente vamos a pasar A ver si no me caigo Un día nos caemos Vamos a pasar por aquí Sin caer, ¿no? Vamos a pasar rápido Y aquí lo tenemos Nueva vista Chicos Nueva vista Ay, mirad Una barquilla Una barquilla Bueno, un barquito chiquitito A ver si se ve Es que me da la contra luz No sé si se estará viendo Voy a hacer un poquillo de zoom Allí se alcanza a ver Dios mío ¿Qué zoom tiene esto, eh? De la cámara Lo más grande Que de Que de mi vista Madre mía Guapísimo Lo único el viento Que hace mucho viento hoy Eso es muy jodido Y no me gusta nada Vamos a volver Chicos Volvemos Una persona por ahí Te he capturado Mira, por aquí es donde hemos pasado antes Por todo este roque Y ese es el charco ese gigante de agua Todo eso Pero vamos a pasar esta vez Por aquí, ¿no? Porque por aquí tiene una bajada un poco alta Aunque también puedo pasar por aquí Pero mejor por aquí Con esta zona más sencilla ¿Por dónde? Por aquí mejor, ¿no? Está más lisito Bueno, más lisito entre comillas, ¿no? Aquí liso no hay nada Entre comillas está más lisito Eso sí, chicos Os pido Que compartáis el vídeo Y todos vuestros pulgares arriba Y el que no esté suscrito Que se suscriba al canal Que todas las semanas Hacemos vídeos y directos En el canal los domingos Y ya está Y compartid el vídeo Apoyadlo a tope Y punto A ver, tiramos por aquí Hoy no hay directos Pero Hay vídeos Full HD Que no sé cómo se escuchará con el viento Porque hace mucho viento hoy Y la verdad es que mola un pegote Hace vídeos así Vamos a pasar por aquí Sin caer Mira el agua No sé quién se ve, ¿eh? Vamos a acercarnos un poquito más A ver Sin caer Ahí está Espectacular Espectacular, chaval Espectacular Vamos a pasar por aquí Vamos viajando Fijaros que voy por el filo Aquí se ha formado otra charquita Aquí ¿No se ve bien sabiendo la charca? Es que no veo nada Me está dando el sol en la cara Y no veo nada, chavales Pero nada Las rocas que os dije el otro día Esto es lo que os dije el otro día Que no se veía bien Con esta cámara Si se va a ver Lo que pasa es que estamos muy lejos Vamos a acercarnos un poco más Y con el sur se verá Lo que pasa es que Como me está dando el sol en la cara Pues no veo Dónde apunto Porque la pantalla Prácticamente no se ve A ver Con el zoo A ver dónde está No lo veo Bueno, aquí está la cueva La playita Qué guapo Qué guapo Vea qué playita Esta playita artificial, ¿vale? Es artificial Que esta no se deforma sola Vale, lo que os dije Aquí está enfrente No sé Es que no lo veo yo con la cámara Con la pantalla que diga A ver si haciéndole eso Lo veo yo No sé dónde está ¿Dónde está? A ver, seguramente Lo habrá apuntado Pero es que no lo veo, tío Me estoy dando el sol en la cara Y no lo veo Me voy a acercar más Vale, de aquí ya seguro que sí Vale, esto de aquí Eso de ahí, chavales Eso qué cojones es eso ¿Lo veis? Ahí está ¿Qué es eso? No lo sé Esto está hondo, ¿eh? Esto está muy hondo Pues eso, chaval Si queréis ver Esta zona de allí una milla Vamos a hacerlo rápido Porque si os olvidéis Podré un montón Vamos a ver Esta zona de allí Rápidamente Vamos a volver Y lo vemos Vale, vamos a volver Y vamos a ir a la zona Que íbamos antiguamente Para grabar un poquito Venga, vamos rápido Vamos rápido Por aquí Es que hace mucho viento hoy, chicos Hace demasiado viento No me gusta No me gusta el viento que hace Me voy a caer Hace demasiado viento Ya estamos aquí arriba casi Mirad ¿Veis? Y estoy oficiado ya Aquí es subir cuesta Y bajas a cuesta Todo el rato Venga, vamos Estamos aquí Y ahora vamos a ir A la zona Que yo iba Antiguamente Mucho Y es donde yo cojo el agua Vaya La aldea Y vamos a ello Aquí hay unas buenas cazas No pasa un cazo Madre mía Y aquí tenemos la zona, chicos Vamos a bajar Vamos a bajar Está leo, ¿eh? Perdón que está al lado Pero está leo Y es porque voy corriendo Aquí también hace viento, ¿eh? Se nota el baldito viento, colega Que se va a escuchar Más viento que mi voz Probablemente Madre mía Qué ventazo Me ha gustado una milla de nada, ¿eh? Y no quiero poner música de fondo Porque si pongo música de fondo O que puedo poner un poquito de música de fondo Pero El sonido del ruido se va a escuchar Y no me vaya a escuchar a mí A ver Ya estamos por aquí, chicos Tranquilitos Aquí estamos No van a perder que se ha formado aquí Está ya todo bajo, ¿eh? Antes esto estaba muy alto Está todo bajo Y aquí no hay ni agua Mira, esto siempre está lleno de agua Hoy está en marea súper, súper baja Marea ultra baja Y cómo no Ya empieza un charco sin querer Mira, esto siempre está inundado de agua No hay agua No hay agua Bueno, cuatro charquillas Y punto Mira, aquí tenemos Una nemona tomate Aquí tenemos una nemona tomate Mira, tenéis Maravilloso Mira, caracoles Vivo, ¿eh? Pues está pegado Vivito y coleando Ahí, el agüita Ahí Aquí es donde una vez Vimos un pulpo Una vez que lo grabé Había un pulpo aquí Májame unos tomates Mira ¿Las veis? Ahí están A ver Si hay algo por aquí No creo que en esta época del año Estoy observando Aparte con la cámara Estoy mirando yo A mi vista A ver si veo algo Aquí es donde se veían mucho Las gambillas Los camaroncillos Pero ahora en esta época En esta época Pues no hay ¿Vale? No se ven Estoy observando Y no veo nada Si hay alguna Estaremos con día No me puedo meter Porque no me traigo zapatos Si no me metería por aquí Pues esto ya está lleno de agua A ver Puedo mirar la otra charca Que hay otra charca aquí Escondida Que la descubrí yo hace tiempo Que en esta si hay Uff Se llena A ver Pero ahora no habrá Claro ¿Dónde está? Allí Esta charca siempre tiene agua ¿Vale? Y aquí hay vida siempre O casi siempre Esta de aquí Para que para bajar Hay que tener un master En alpinismo Aquí Que no habrá nada tampoco Supongo Como mucho un cangreo Yo no veo nada No No veo nada Es que en esta época del año No hay nada Chicos No hay nada Tiene que ser O a principios de verano O a último de verano Es cuando suelo haber cosillas A ver si puedo hacer una tomita De aquí Más para abajo Mira que bonita La toma esta Esta toma Espectacular Chicos La podría poner Hasta de fondo De De fondo Vaya Para la foto De final De De la miniatura La podría poner Está muy bien Tal vez luego Capture esta imagen Y la ponga De De miniatura Con alguna letrilla O algo Para adornar Pues no veo Gran cosa Más ¿Vale chicos? No veo gran cosa Uy Que me caigo Uy Estoy al lado del agua Que bonito Con esta cámara Vaya Disfruta mejor El vídeo Que con la otra Bueno La otra La otra Era un móvil Una cámara Esta una Sony Que graba 4K Y todo Para que lo estoy grabando En 1080 O en 4K Pesa mucho Y no se nota Mucho la diferencia La verdad No se nota Tanto la diferencia Igualmente Lo renderizaré El vídeo En 4K Para que no pierda Mucha calidad El vídeo Porque YouTube Comprime los vídeos Y se pierde Mucha calidad De imagen ¿Vale? Y hay que renderizar En 4K Para que no pierda Esta calidad Tan grande Mira donde estoy Estoy en medio de Me está en el solar Ah Ya me he mojado Ya me he mojado No veo nada Con el sol Chicos No veo nada Estoy viendo Que me voy a mojar todo La vuelta al mundo Esta es la vuelta al mundo Uy que mareo Uy que mareo Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado Ya sabéis Apoyar el vídeo a tope Compartidlo por las redes sociales Compartidlo con vuestros amigos Por Whatsapp Dejadme un pulgar arriba Si no estáis suscritos Suscribidos Activad la campanita Para que os avise Cuando yo subo un vídeo Cuando haga un directo Los domingos Que es a las 6 horas españolas Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y no me enrollo más Este es el deo Que es corta el rollo El deo que es corta el rollo Ahí está